Hola familia espiritual, estamos de nuevo en la sección entre almas y hoy tenemos una pregunta de nuestro amigo. Vamos a leer que es aquello que nos quiere preguntar. Soy un hombre de 49 años que ha sufrido muchísimo desde pequeño. Mi madre me maltrataba y creo que debido a eso tengo una relación con ella de amor y odio, en la que predomina el odio. Perdí a mi padre cuando yo tenía 20 años y mis relaciones con las mujeres no han sido buenas. La última terminó haciéndose 10 años, resultado de la cual tengo una hija que ahora tiene 12 años. A partir de la ruptura en la cual yo seguía queriéndola, mi familia me dio la espalda, sufrí muchísimo y enfermé de colon irritable y depresión, mayor enfermedades crónicas con la que tendré que vivir el resto de mi vida. En todo este tiempo, desde que me divorcé, he sufrido mucho y me he amargado convirtiéndome en alguien muy malhumarado y negativo. He pensado en muchas ocasiones en el suicidio. La verdad es que siento muy mala energía dentro de mí. Me pregunto cómo revertir esta situación y en mi caso cuando llegue mi final lograré yo llegar a la luz y en qué condiciones trascenderé. Perdona por las faltas autográficas, admiro mucho tu trabajo. Espero que por favor me puedas responder. Muchísimas gracias por tu pregunta y bueno, aquí hay muchísimo, muchísimo que tratar. Nuestro amigo empieza con esa relación con la mamá. La verdad es que siento muchísimo todo ese dolor que has podido trascender o que sientes con estos sucesos del papá y de la mamá. Es muy importante que recordemos que antes de venir aquí, yo siempre me refiero y me remito mucho al plan prenatal y cuando las consultas así me lo muestran. Realmente es información muy valiosa porque es ahí en esas mesas blancas y redondas cuando realmente nosotros hacemos unos pactos álmicos y elegimos absolutamente todo. Elegimos a papá, elegimos a mamá, elegimos los hijos que vamos a tener, elegimos las parejas y todo esto por cuál razón, porque yo elijo ese tipo de personajes, porque también os digo somos muchísimo más allá de lo que aparentamos. Realmente yo ahora soy Raquel haciendo un papel de Medium o mientras os estoy contando, pero realmente soy muchísimo más allá, pero estoy con este papel y con este guión por una causa en concreto. Estoy en ese papel y con este personaje con muchísimos más personajes porque estoy haciendo algo así como una especie de cartero en el que llevo un mensaje para que el otro aprenda y que yo, y que a través también del otro yo pueda aprender, que esto es la lección a través de los espejos. Entonces seguramente nuestro amigo haya elegido a esa mamá en la que, pues bueno, no, la relación no iba del todo bien para que probablemente se aprenda lo que es el perdón. Y para aprender lo que es el perdón necesitamos esas estructuras de sombra, es decir, aquello que me hace daño, pero por qué me hace daño, por qué realmente me molesta, porque hay algo en mí que yo tengo que aprender. Cuando nos molesta algo de nosotros o vemos continuos defectos, simplemente es aquello que el alma tiene que trascender, el alma tiene que experimentar para así de alguna manera seguir con ese crecimiento álmico y tomar consciencia. ¿Qué ocurre? Que de algún modo siempre estamos en lucha en aquello que no nos gusta o aquello que no nos gusta tendemos un poco a esconderlo. En el momento en el que lo escondemos estoy obviando. Repito muchas veces que o bien estamos en el amor o estamos en el miedo. Estar en el amor con nosotros mismos también es de alguna manera aceptar aquello que no nos gusta. No es huir de ello o pensar que es el otro. El juicio y la quejas son aquellas vibraciones más bajas que podemos experimentar. Y cuando yo estoy ahí o estoy en mira que mamá me ha tocado, mira que papá me ha tocado, estoy fuera de realmente las enseñanzas que tengo que generar dentro de mí mismo. Entonces el hecho de aceptar cuando yo acepto hay algo en lo que yo tengo que trabajar, acepto no tener pareja, acepto esta mamá, acepto este papá y realmente me pregunto el para qué, qué es el personaje, qué es el mensaje de ese personaje, de ese cartero, cada uno que lo llame como quiera, que me está mandando a mí. Porque yo lo he elegido así, he elegido ese tipo de personalidad, de circunstancia para que me muestre que es aquello que yo tengo que experimentar o que es aquello que yo tengo que aprobar. Son esos llamados que en las consultas me lo muestran mucho los deberes álmicos. Es decir, antes de venir aquí, junto con nuestros guías, hacemos una revisión de verdad muy, muy larga y con muchísimo trabajo que es aquello que yo voy a venir a aprender. Y así como una especie de escuela, si yo vengo a aprender la lengua o vengo a aprender un idioma, necesitaré un profesor, necesitaré un aula, necesitaré unos compañeros, necesitaré una estructura. Que eso es al final como una especie de teatro, de escenario de teatro que lo necesito absolutamente todo para yo darme cuenta y crecer. En el momento en el que a ese personaje, ya sea por ejemplo en este caso a la mamá, yo genero ese odio, genero ese rechazo y no estoy dentro de mí mismo, le estoy diciendo a ese mensaje que pase el siguiente. Es decir, que esto es lo que yo siento que ha ocurrido y que nos ocurre a todos. Si yo, por ejemplo, tengo una herida de abandono o una herida de rechazo de mi papá, lo voy a buscar inconscientemente, porque esto también es muy importante. No todo lo tomamos conscientemente, no hacemos las cosas para mal, sino que inconscientemente actuamos, porque la mente, el cerebro va a buscar reparar aquello que no está reparado. Entonces, si no está reparado mi relación con mamá, yo no he tomado consciencia de todo lo que me ha podido enseñar o si yo tengo que aprender ciertas lecciones, como es el perdón o a transcender ciertas situaciones, lo voy a buscar en mi pareja. Y si esa pareja tampoco tomó consciencia, el patrón se va a repetir constantemente y el sufrimiento, más que el sufrimiento, es el dolor. Pero cuando hay un dolor continuo, realmente se puede convertir en ese sufrimiento que probablemente nuestro amigo tenga. Cuando hay ciertas adicciones o cuando yo también estoy en una especie de depresión, es porque me he descentrado mucho de mi centro. Realmente, ¿qué es lo que yo he venido a hacer o quién soy? Cuando ya no sé quién soy, ya no le encuentro respuestas a la vida. No le encuentro respuestas a la vida porque le estoy intentando buscar esas respuestas entre el cajón del miedo. Si yo le buscara esas respuestas entre el cajón del amor, yo sabría que soy amor incondicional, que soy una chispa divina y agradecería a todos esos carteros o mensajeros que igual no me gustan, pero que son y serán y han sido unos grandes maestros. Es decir, yo necesito esos maestros. En el momento en el que con ese cartero, probablemente igual sea la pareja, yo la abrazo, transciendo, tomo conciencia y la suelto, ese patrón ya no se va a volver a repetir. Porque ¿cómo sabemos que ya hemos aprendido un patrón o ya hemos sanado el tema también del transgeneracional? Mamá, abuelo, porque seguramente, amigo, te digo que esto venga mucho también del transgeneracional y que nosotros tengamos esa descarga con esos patrones muy igualitarios, ¿no? Para de alguna manera eso, sanar un patrón que se está repitiendo y que se podría repetir constantemente en próximas vidas, ¿no? Porque también tema de hijos, si yo no sano aquello que yo he venido a sanar, esto también el descendiente, la hija o el hijo va a repetir los mismos patrones. Porque ha entrado y sabe perfectamente el alma en qué árbol transgeneracional ha entrado. Porque muchas veces decimos, ¿no? Yo quiero ayudar a mi hijo a salir de algo, yo quiero ayudarle a que no pase por ahí, pero me centro mucho en esa persona. Pero no es tan así. Los espíritus me lo dicen mucho, es más centrarte desde ti para poder sanar ese patrón y para poder ir sanando también el patrón de tu hijo o de tu hija desde tu crecimiento, desde tu consciencia álmica. Por último, he de decir que el suicidio no en ningún momento es ninguna solución. Realmente hay un trabajo muy, muy completo que se hace antes de venir aquí. Es importante que sepáis, aquellos que me estáis escuchando y que yo sé que sois muchos que lidiáis con ese tipo de pensamientos, que para nada es la solución. Es decir, si cortamos el contrato de vida, ahora bien, no hay juicio por ningún lado, solamente nos van a atender seres amorosos y en el otro lado es amor, es más el juicio que uno puede tener. Simplemente al cortar ese contrato de vida, lo voy a tener que repetir en otra vida y seguramente con un nivel de dificultad mayor. En el momento en el que el alma se da cuenta que ha cortado con ese contrato de vida, es decir, se suicida, a ella hay una pena, sintiendo también la pena de todos los familiares y sabiendo que su vida hubiera podido trascender y caminar desde muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades. Yo os diría que, a los que estáis pensando en esto, que sois seres de amor, que hay mucho amor alrededor vuestro y que hay mucho tipo de soluciones para que realmente este tipo de pensamientos no estén en vosotros. Yo, desde mi experiencia, si habéis escuchado en varios vídeos de mi mejor amigo que se suicidó y yo también que lo pensé en ningún momento, es la solución. Hay muchas personas con las manos así abiertas para daros ese abrazo y para que os podáis reconocer en ese amor incondicional que sois. Espero haberte podido ayudar. Te mando un abrazo de luz tremendo y gracias a todos por escucharme. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, familia espiritual, por estar una vez más y poder compartir este contenido. Quienes queráis dejar vuestras preguntas y vuestras consultas en esta sección Entre Almas, os dejo toda la información en este vídeo. Y también a vosotros os hago esta pregunta. ¿Tenéis un caso igual o alguna experiencia que podáis compartir? Os invito a que dejéis los comentarios en este vídeo y así os pueda leer. Y por último, no os olvidéis en darle a la campanita y suscribiros para poder cada vez estar más en contacto los unos con los otros. Muchísimas, muchísimas gracias.